A que ni saben quién nos va a abrir la puerta de todo corazón del día de hoy. Ahí les va. ¡Tarán! Con ustedes mi querida Paquita, la del Mario. Gracias por recibirnos en tu casa. No, estás en tu casa. Pásenle. Era un 2 de abril de 1947 cuando llegaste al mundo en un sitio que está muy cerca de aquí, como a 40 minutos en coche, que se llama... Alto Lucero. Alto Lucero Veracruz. ¿Cuántos hermanos tuviste? Ocho. ¿A qué jugaban? ¿Cómo te divertías? ¿Qué te acuerdas? Pues muy poco jugábamos porque, te digo, yo me la pasaba en el monte, cargando agua, llevándole las tortillas a mi tía Josefina, a las bestias. Yo me llevaba las bestias cargadas de la finca Alto Lucero, de café, de plátano, de todo lo que había. Me mandaban a mí. Bueno, claro, pues es lo que le toca, ¿no? A los que están en la casa pues tienen que ayudar con las labores. Claro, pero en este caso yo tenía muchos hermanos y yo era la que ayudaba mucho a mi tía Josefina allá en la finca. ¿Y te tocó ir a la escuela? Entré a los 10 años a la primaria y salí a los 16. ¿En aquel tiempo tú traías algunas ganitas de cantar o te imaginabas que algún día te iba a pasar? Desde chamaquilla empecé a cantar Arriba de las Bestias. ¿Qué artistas oías o qué canciones cantabas? Pues yo escuchaba por ejemplo a Lola Beltrán, Lucha Villa, El Charrovitia, Antón Aguilar y todos ellos. ¿Y qué canción te gustabas? Empecé a cantar una canción que se llama Plato de Segunda Mesa y Los Laureles y Del Cielo Cae Una Rosa y otras canciones viejitas. ¿En qué momento te enamoras y te casas? Porque tu biografía dice que te casaste a los 15. Todavía no cumplí los 16, creo, cuando yo, bueno, salí de la primaria. Entonces me dieron trabajo en la presidencia. Entonces ahí me enamoré del padre de mis hijos. Música Música